Durante la mayor parte del año, la laguna está separada del océano por una broma arenosa. Durante el otoño y el invierno, la laguna está llena de agua dulce y finalmente la broma se rompe durante una gran tormenta. Durante el rompimiento de la broma, la laguna se convierte en una corriente y la mayoría del agua se precipita hasta el océano. La laguna se vuelve a llenar con el agua del mar y el agua dulce y entonces la broma se reconstruye. Después del primer evento del rompimiento de la broma, la broma desaparece y entonces se vuelve a formar varias veces antes de que cierre por el año. Este es un sistema muy dinámico y la forma de las lunas y la broma cambian durante todo el año.